Michelle Lemaitre Cumpleaños 27 de febrero Es del grupo Royal Es super buena cantante Es insegura Y un poco tímida Y le teme conocer gente nueva Puedo subir, puedo bajar Me sobra el tiempo Para ganar Puedo estar bien Puedo estar mal Y con las reglas Para jugar Aquí Mírame a mí Ya sé Te recordarán Volví a hacer que el sol Es cruce a la luna No existe condición Que no nos reúna Lo que todos quieren ver Ya lo tengo Mil veces a riescar Sin limites Las alas Se mueven Aquí Las alas Me mueven Todos quieren Ya lo tengo Mil veces a riescar Sin limites Las alas Me mueven Alistar Alistar Wonderland Es del grupo Royal Es super inteligente Ingenioso Un poco confiado Desinteresado Y valiente ¡Valiente! 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 VALiente! ¡Valiente! 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 Todo lo que quieres lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo Eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples Para ti no hay nada imposible Sé muy bien que este es el momento Ser feliz sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes Porque en ti estás ser valiente Vas a crecer, vas a despertar A descubrir, para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar Que eres tan valiente No todo lo que quieras lo podrás alcanzar Eres tan valiente y lo vas a alcanzar Kitty Cher Cher Su mejor amiga es Lizzy Hair Es del grupo Rebel Es traviesa, inteligente y siempre anda sonriendo Valió la pena lo que vivimos Valió la pena lo que vivimos Lo que soñamos, lo que conseguimos Valió la pena pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que sueñe nuestra canción Hoy somos tantos y hoy somos más Hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Y sabes, cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que no puedes escuchar Junto a mí Yo sé que puedo confiar en mí ¿Quién soy? Ahora ya descubrí El mundo es casi perfecto ya Es casi toda mi realidad No tengo miedo, yo sé quién soy Sé lo que busco Y a dónde voy Y todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Y sabes, cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí